Mátame, oh, 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 bebiendo bala, oh, 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 diablo en mi cama Dos minutos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y tanto no hago el clima Y con la perla yo me perecima, y me dice que rico tú me lastimas Pua, sudando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, entre ti yo voy a enloquecer Una diala, y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, baby tú eres mala, tú no es mi cama Baby no te vayas